Bueno, seguimos con nuestro especial Chipiona Ayuda a Valencia y vamos a hablar con la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo, que tiene cosas de actualidad que transmitirnos. Tenemos al Teniente Hermano Mayor, a Miguel Ángel Patino. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas tardes, Cristóbal. Buenos días, ¿todavía no? Sí, buenas tardes. Ponemos a la gente en antecedente. ¿Vosotros ya enviasteis un tráiler en su momento que fuiste de los primeros que pusiste en manos a la obra? Sí, ya el fin de semana pasado salió un primer envío, gracias al trabajo que desarrolló la empresa Gruflor con la logística de todo lo que se mandó. Y ahora ayer enviamos un segundo, se mandó un segundo envío, ya con materiales más necesarios, digamos. No se ha mandado tanta comida, nos hemos centrado más en lo que ha sido producto de limpieza, de higiene, desinfectante, se han mandado herramientas, se han mandado un palet de lejía. Seguimos con los pañales para los peques y ya cada vez vamos siendo más selectivos en lo que recogemos, porque vamos recogiendo según nos demandan desde allí. Pues sí, eso es fundamental en estos momentos. Bueno, en este caso es otro tráiler, ¿no? El que ha salido. Sí, bueno, en este caso no fue un tráiler porque vamos trabajando con lo que tenemos más inmediato. Entonces hay dos chavales de aquí en Chipiona que se han brindado ellos voluntariamente, se han buscado una furgoneta, se van a costear el combustible y se han ido para Valencia con material que han recogido en distintos puntos de Chipiona, entre ellos a nosotros. Ah, muy bien, muy bien. No sé si es una persona que está en contacto directo con la gente de Valencia, pero sí que sé que va directo a los barrios, ¿vale? Que no va a pasar por ninguna plataforma, sino que la mercancía va directa a una serie de barrios que nos van indicando más que cuando llegue la mercancía. Porque como esto va por horas cambiando, hasta que no lleguemos allí no sabemos realmente, pero más o menos, sí que sabemos que va directo a los barrios. ¿Cuántas personas tenéis ahí en la hermandad, más o menos, trabajando en esta campaña? Bueno, pues la verdad es que está bastante volcada. Esta tarde van a estar allí en la casa de la hermandad de 7 a 9 otra vez, pero hay bastantes compañeros que se están implicando mucho, mucho, mucho. El otro día nos decían también un grupo de las mujeres progresistas que se habían, habían acudido a la llamada que habéis hecho desde la hermandad también para colaborar. Vosotros clasificáis ahí, hay un proceso, ¿no? Para que todo vaya bien empaquetado, ¿no? Nosotros reflexionamos todo lo que nos traen. Agradecemos a mujeres progresistas, así como a tantas asociaciones, hermandades de Chipiona, que a través de nosotros o nos han utilizado a nosotros para que esas donaciones lleguen hasta Valencia. Nosotros la reflexionamos en la casa hermandad y ahora allí se selecciona por tipo de material, lo que es higiene para un sitio, comida, la ropa, las mantas. Va todo bien clasificado, bien indicado para que facilite la labor de reparto en Valencia. Claro, eso es clave. Absolutamente fundamental, porque es lo que no podemos dar más trabajo. Exacto. Lo que tenemos que hacer es mandar lo necesario y que sea lo más fácil después de repartir. Bueno, y tranquilidad, porque esto va para largo, desgraciadamente, y va a haber oportunidad de ir colaborando y habrá sucesivos llamamientos para… Sí, de hecho, si quieres te puedo dar una primicia, que está todavía en el hombro, pero podemos utilizar la radio para anunciaros que ya la hermandad está preparando un evento. Queda por perfilar unas cosas, pero será o en la tarde del 14 de diciembre o en la mañana del domingo 15 de diciembre. Se va a organizar un ensayo solidario para recoger juguetes nuevos, con idea de mandarlos también para Valencia, porque entendemos que las navidades que las tenemos a la vuelta de la esquina no van a ser las mejores en las zonas afectadas por La Habana. Entonces queremos ir por delante y para que todos los niños que hayan en esos barrios, que los padres por distintos motivos este año no puedan tener tiempo para mandar la carta a los Reyes Magos, pues la hermandad del cautivo les va a mandar todo lo que podamos de juguetes nuevos. Entonces haremos una recogida solidaria, iremos con el paso por la calle. Ya tenemos el compromiso de la banda Fernando Guerrero, que viene de forma totalmente desinteresada, a colaborar también. Estamos también hablando con la banda que acompañara al cautivo para intentar unir las dos bandas y que sea una cosa espectacular. Y eso, iremos por la calle y nos podrán dar todos los juguetes nuevos que la gente quiera mandar para Valencia. Bueno, pues esta es la noticia y la primicia. Y a la banda Fernando Guerrero de los Palacios Villafranca, que son gente que los palacios nos quieren mucho. Aquí hay la gente de Chipiona. Nosotros tenemos allí una emisora hermana también que decir. Que digo yo que hasta la banda esta vamos a tener que empadronarla aquí. Además ha sido curioso porque ha sido el hermano mayor que ha contactado con el presidente de la banda y la respuesta ha sido no me tienes ni que preguntar, pues no sabes que sí. Nosotros con los palacios y los palacios nosotros ya prácticamente son paisanos nuestros y la verdad es que sí, que cualquier detalle que se tenga con ellos va a ser bien acogido y bien merecido también. Relación de hermandad absoluta y qué importante la labor también de las hermandades cuando, en situaciones como esta, cuando de verdad se demuestra que hay una función social ahí también en la que nunca faltan, nunca fallan y nunca faltan las hermandades. Ahí intentamos estar siempre. Muchísimas gracias Miguel Ángel por tenernos informados y seguiremos pendientes de todo lo que vayáis necesitando. Aquí nos tenéis también. Gracias a ustedes por el trabajo que estáis haciendo y por la discusión que estáis dando a todo esto que se está organizando para la zona afectada. Un saludo, seguimos con ellos. Un abrazo. Un saludo y todos. Hasta luego. Gracias. Un saludo, seguimos con ellos. 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 Un saludo, seguimos con ellos.